Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado ¡Aleluya! Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Podemos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Podemos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad, en las aguas podemos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad, en las aguas podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo lanzar en la casa de Dios, puedo lanzar. Somos libres, somos libres, por su sangre libre soy. Somos libres, somos libres, por su sangre libre soy. ¡Aleluya! ¡Somos libres, aleluya! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Aleluya! Asamuatu